Mineras aquí, ya no nos hallan No quitan el agua, no pegan garrotazos La lucha ambiental no va a terminar, vamos a luchar Famatinazón, Riojanazón Y cuando cierren la lumbrera, la barricón se irá a la mierda Contaminazón, pedetonazón Presidenta, que con Checa No manden los que en darle al pedo No hagan estallar al pueblo Cristina nos mintió, nos reprimió Nos mandó a pegar Con Checa nos mintió, nos reprimió Nos cagó en San Juan Con Beber nos mintió, nos reprimió Nos volvió a estafar Con Checa nos mintió, nos reprimió Nos mandó a pegar Cristina nos mintió Se llevan la plata, nos roban el oro Contaminan todo Contaminan todo Nos pegan garrotazos Garrotazos Cristina queman La lucha ambiental no va a terminar El pueblo está enojado 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 Y cuando cierren la lumbrera Cristina se irá a la quiebra No podrá cobrar Las coimas que le pagaran Las mineras No manden los que en darle al pedo No hagan estallar al pueblo Cristina nos mintió Nos reprimió Nos mandó a pegar Con Checa nos mintió Nos reprimió Nos cagó en San Juan Con Beber nos mintió Nos reprimió Nos volvió a estafar